Muy buenas noches, consejera, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación y así de esa manera poder aclarar el tema sobre mi renuncia y sobre la supuesta expulsión. Yo veo que esta carta de expulsión ha venido luego de mi renuncia. Pienso yo que ha dolido mucho al grupo político Movimiento Trabajo Más Trabaja, ¿no? Porque éramos, como tú bien lo refieres, una fuerza grande y hay que preguntar también por qué se van. Y tras de mi salida tengo muchas muestras de apoyo y también de los consejeros actuales que también se vienen, como yo. Porque no es posible que el líder del movimiento esté en ese plan, en una campaña de desprestigios a mi persona. De verdad que no es así, como tú has visto o puede todo el mundo testificar. La votación que yo he llevado el año pasado, siendo la presidenta, ha sido de acuerdo a cómo ha sido la bancada. A ver, vamos por partes, a ver. ¿Qué la motivó renunciar, según usted? ¿Quién le dijo? Me voy. No estoy más acá en Trabajo Más Trabajo. Mira, fue por las versiones vertidas, tanto por el líder del partido, en este caso del movimiento Elías Rodríguez, como del vocero, ¿no? Que en la entrevista dicen, pues, que yo no he estado a la altura, que no los represento y cosas así que... ¿Y por qué dijeron eso? Por la votación que yo había dado por el tema del gobernador. ¿De qué tema en este... Del viaje. Del viaje a China. Del viaje a China. Te explico. Elías Rodríguez dice, en bancada hemos acordado dar el voto cerrado en contra, según le he escuchado en sus declaraciones actuales. Claro, como era lógico. O sea, no había forma de que voten a favor. Era algo impensado que voten a favor. Era lógico que Trabajo Más Trabajo iba a votar cerrado en contra del viaje. Pero si solamente te consideran bancada para el tema del voto, es distinto. A mí nadie me dijo, oye, Verónica, ¿por qué he estado mal? No he asistido hace dos semanas al consejo, porque he estado delicada de salud. Al no asistir, no conectarme, alguien me llama, por eso hay un vocero. También Elías tiene la libertad de llamarme, la confianza, no me llamó absolutamente nada. Y justo daba mi cita médica con la sesión. Entonces yo he estado conectada hasta cuando yo tenía que ingresar y fue la votación para el gobernador. Yo esperaba que, como no me han llamado, que el vocero pues diga algo en la sesión, por qué votaba en contra, por qué no. O sea, en sí hubo un silencio sepulcral que yo no lo sentí. Entonces dije seguramente que lo han dejado a voto libre. Y yo dije, bueno, pues hay que darle la oportunidad que el gobernador, a mi pensar, ¿no? Que el gobernador vaya al país más seguro del mundo, ¿no? Y sobre todo en seguridad. Y de repente puede haber algo por acá para la libertad que carecemos de todo eso. Correcto. Y usted votó a favor del viaje. Yo voté a favor del viaje. Ella fue la única vez que yo he votado en contra de ellos. O sea, en contra de... O sea, diferente. ¿Cuántos votos se consiguió allí? Dos, de trabajo más trabajo, ¿no? Y después, mi voto no era dirimente. O sea, el voto, voté yo a favor o en contra, igual tenía su bloque cerrado el gobernador. Claro, pero igual... Diez votos. Era un voto suyo que de alguna manera le permitía a ella justificar que alguien de oposición aparentemente está votando también a favor. Pero bueno, votaste entonces a favor del viaje a China. Así es, a partir de eso... Pero la pregunta ahí viene y se lo conversé también cuando estuvo acá de ver cadenillas. Sí. Este... ¿Quién invita al señor César Acuña a China? Bueno, ahí lo está invitando la empresa Huawei. Correcto. Para que... Es la empresa Huawei. O sea, una empresa privada está invitando a un gobernador, a un funcionario público. De por sí, eso ya es cuestionable por donde sea. Porque si no, pues todas las empresas que vengan, Hyundai y todas, vengan y le van a pagar el viaje a los funcionarios. A diferentes funcionarios del mundo. Claro. Pero, a ver, consejera, vamos... Ya. No, a ver, vamos por partes. Esta carta está dirigida a César Acuña como gobernador. De una empresa privada, como usted me lo dice, de una empresa privada a un funcionario público. Al margen de que sea César Acuña, a un funcionario público. Eso de por sí, es de por sí irregular. O sea, una empresa privada no te puede llevar. Es imposible. O sea, no es bien visto. Por ahí partiendo. Ya. Segundo. Ahora, ¿esta empresa privada para qué lo lleva, según la carta que lee, me imagino que usted ha leído a la invitación, ¿no? Al gobernador de China. Para que vea todo el tema de tecnología de seguridad, porque también ahí da seguridad, equipos de seguridad, para que pueda ver de qué manera China, porque le van a mostrar de qué manera ellos están con toda la tecnología para que puedan estar reforzados en el tema de seguridad. A lo que nos falta acá, a lo que es el tema de conexión, de tecnología, acá no tenemos. Entonces, yo más o menos yo lo llevé por ese lado. Claro. Pero, por eso, yo también se lo cuestioné al señor Eder Cadenillas, porque tenemos que tener... Ustedes son nuestro... Ustedes como Consejo Regional son nuestro último filtro. Son nuestro último filtro para poner al gobernador a hacer las cosas lo más correctas posible. Ustedes son nuestro último filtro. Ustedes son ahí como consejero. Pero, según la carta que tengo aquí, esta cartita que tengo acá, que es de Huawei, que es la empresa que, como usted dice, lo invita, una empresa privada, la carta es clarísima. Y claro, o sea, escrita y firmada por Luis Hing Anxin, gerente general de Huawei del Perú. Esa es la carta que envía. Y la carta dice, le extendemos la cordial invitación para conocer el desarrollo tecnológico de las industrias en China. Durante el recorrido visitaremos colegios, universidades y oficinas de gobierno local en donde aplican la tecnología inteligente. Colegios, universidades y oficinas. O sea, el señor... Según la invitación, ojo, o sea, César Acuña va a irse 10 días a China para visitar colegios, oficinas y universidades. Y ahí agrega, le invitamos a visitar la casa matriz de Huawei. No dice más. O sea, se va a visitar colegios, universidades y oficinas y la casa matriz de Huawei a China. ¿Y para eso va a dejar a libertad 10 días? ¿Y contó con su voto? Sí, contó con mi voto porque yo pienso que... Ah, y voy a ser la primera en pedirle. Yo ya le estoy redactando una carta para que nos diga qué experiencias ha traído de China que sean utilizables acá en la libertad. También eso es imposible que no nos mande un informe. Entonces vamos a ver qué es lo que de rescatable está trayendo de China, ¿no? Correcto. Y si la empresa Huawei lo va a llevar al señor César Acuña para conocer su tecnología, lo que va a traer el señor César Acuña va a traer toda la tecnología de Huawei. Huawei ofrece cámaras inteligentes, Huawei ofrece detección por rostro, Huawei ofrece detección dactilar, Huawei ofrece. ¿Y le vamos a comprar a Huawei? Bueno, eso tendrá ya que encargarse el... Eso es ilegal, eso sería ilegal. Entonces a eso va el cuestionamiento hacia el viaje del señor César Acuña. Porque es un viaje que, a la luz del documento, es un viaje que resulta improductivo, por lo que dice la invitación. No lo invite el gobierno chino. Si lo invita el gobierno chino, o sea, de gobierno a gobierno, que le abran las puertas del país. Pero le está invitando a una empresa privada, de allí viene el cuestionamiento. Pero también viene el cuestionamiento porque hace algunas semanas su universidad, la Universidad César Vallejo, firmó un convenio con la empresa Huawei. Entonces no hubo ahí al menos la suspicacia de decir, a ver, a ver, a ver, el señor César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo, firma un convenio con la empresa Huawei y ahora la empresa Huawei lo invita a China para que conozca, dizque como gobernador. O sea, ¿realmente se va como gobernador o se va para cerrar negocios en pro de sus empresas, de sus universidades y de todo lo que tiene? Con la anuencia del Consejo Regional, ¿no? Claro, pero a mí la bancada no me deja absolutamente nada y yo, como te repito, yo sí he evaluado la posibilidad de que él vaya a la, como te digo, al país más seguro que esté en China y supongo que también ahí va a visitar otros espacios donde nos va a traer a nosotros qué es lo que ha hecho, pues allá, ¿no? Ahora se va 10 días, pero también, y se lo cuestiona el señor César Acuña, él ha gozado de sus 45 días de vacaciones el año pasado y esas vacaciones también pasaron por el Consejo Regional y donde usted era consejera delegado, presidenta del Consejo Regional. Ahí voté en contra. No, por eso, o sea, de por sí voté en contra, ¿por qué? Porque hubo una reunión de bancada, porque hubo ahí una coordinación, una explicación, un debate, porque tengo una posición, porque no somos ningún correrito, una exposición, no un feedback, ¿por qué? Entonces ya llegamos a que no se debía apoyar. Obviamente. Pero ahora no ha habido eso, a mí nadie me ha convocado, entonces yo podría tener mi posición y la bancada o el IAS otra posición. Correcto. Ahora, el hecho de que se vaya estos 10 días considerando cómo está la libertad, tampoco se pudo medir eso. O sea, el Consejo no puede decir, a ver, a ver, espérate, 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 a ver César Acuña. Yo te, mira, yo te puedo respaldar, te puedo ayudar, pero no seas rochoso, pues, Césitar, no seas rochoso, pues, no te vas a ir 10 días a China ahorita. Cuando tenemos la criminalidad, nos están matando en la calle. Las extorsiones, los eucariatos, y creo que tú lo conoces el tema más que yo. Así es. Somos la primera región con casos de dengue. Somos la primera región donde hay más muertos por dengue. Se nos viene Semana Santa y vamos a ver, tener una entrevista más tarde, de que esto se va a triplicar. Y el señor Acuña se va a China 10 días. O sea, ¿merece que lo premiemos de esa manera? Pero mi voto nació de mi mente. No, no, no te digo a ti, sino yo hablo como la decisión que has tomado en torno a la mayoría. Claro, pero la vicegobernadora queda en lugar del gobernador, ¿no? Sí, pues. Queda hacer las funciones del gobernador, a despachar y encargarse de los problemas neurólicos de la región. Y lo bueno también que el coronel Reboredo, como tú bien lo refieres, por la inseguridad, está bajando y está trabajando. Bueno, bueno, hay cuestionamientos ahí en torno a este viaje y yo sí lo critico y lo cuestiono porque no es el momento y tampoco es la forma ni las maneras. Si no, reitero, este va a ser un precedente para que cualquier empresa, cualquier empresa de cualquier rubro comience a invitar autoridades. Entonces, pues, mañana te llega a ti tal vez, pucha, la invitación de una empresa X y de señora consejera regional, Víctor Escobal, le invitamos para visitar nuestra empresa tal. Y como ya le dieron a Acuña, que es el más, entonces Verónica Escobal también tiene mayoría y se va, pues no, y así viene el otro consejero. No lo he hecho de presidenta, no me he movido un día, un día del consejo, para nada, quise sí pedir unos 10 días porque estuvo mal de salud. Ah, por salud, cualquiera. Por salud, pero empezaron a criticar que me iba no sé dónde, mejor para evitar esos cuestionamientos, decliné mi licencia y llevé mi tratamiento de salud, que todo el mundo me vio recontra mal el año pasado. Sí, claro, por salud, hasta por salud, digo, si el señor César Acuña está mal, se encuentra, hasta yo mismo lo respaldo, den el permiso al señor César Acuña, vaya, tienen que tratarse. Es más, si fuera una invitación de gobierno a gobierno, tiene que irse porque no podemos estar desconectados del mundo, que vaya el señor Acuña, que vaya acompañado con quien sea. Pero este viaje no es así, porque reitero, a partir de ahora cualquier empresa privada va a invitar a los funcionarios. Si ya le dieron el visto bueno al señor Acuña, ¿qué impide que no le den el visto bueno a los demás funcionarios? Tienes toda la razón, pero eso me hubiera encantado que así como me critican el voto de la bancada, me hubiera encantado que me llamen y me digan, sabes qué, hemos hecho por esto, por esto. Yo les hubiera dado mi opinión, mi posición, porque también tengo una opinión de oposición propia, como la estás escuchando, y hubiésemos rebatido, pero no había absolutamente nada. Lo cierto es que todos los demás votaron en contra. Todos votaron en contra. Bueno, alguien ya estaba, alguien ya estaba, no, ya, ya, pero en fin. Bueno, dentro de este comunicado también que se da, bueno, usted te cuestionaba algunas cosas también, ¿no? Yo le cuestionaba al señor Eber Cadenillas, por ejemplo, que el señor Acuña no haya comprado siquiera una camioneta o una moto para luchar contra la inseguridad ciudadana. Ni una moto, o sea, ni una moto a comprar el señor César Acuña en un año y tres meses. Sin embargo, se lo premió con 45 días de vacaciones y se lo premia con un viaje a China. Pero no puede comprar una moto. O sea, o sea, ¿cómo entender eso? A ver, usted es consejera. Es por ello que yo, desde mi posición de consejera y presidenta, más o menos al tercer trimestre del año pasado, es que yo le solicité al gobernador y salió en varios medios. La evaluación de su gerente y todo su equipo de gerentes, porque no avanzábamos en el gasto público. No es que yo me haya quedado callada, claro que no. Y he estado pendiente de esas compras, pero lamentablemente los expedientes, como así me dieron el informe, lo había hecho la policía y pedía demasiados requerimientos y eso se cayó porque ninguna de las empresas de acá... Pero se ya está cayendo tres veces. Ninguna de las empresas truquillanas cumplía. Y se está pidiendo el cambio para una adquisición casi casi directa, pero en fin. Claro, bueno, entonces yo te dejo asentado y eso precedente. Y por la inseguridad, yo también he sido la primera en pedir que se amplíe, porque lo que nos falta acá es el número de policías. Ya me vean, general, último que he hecho. He también, me he sumado, o no, he sido la primera en pedir la salida del jefe del INPE, arriesgando también mi integridad. Eso he hecho. Para el tema de laboratorio criminalística, cuando fui presidenta, ¿por qué no salía? Porque faltaba un marco legal. Bueno, Acuña también respaldó la decisión de que se vaya el señor del INPE, ¿no? Había pedido su cabeza. Seguramente, pero yo la pedí a inicio y ha visto que ha venido el coronel Reboredo y ha evaluado en qué temas había que salir. Y también me viajé a Lima a hablar con el presidente del Congreso, que por favor nos apoye con el marco legal para que el gobierno regional pueda invertir en la policía. Por eso es que se dio la luz verde para el laboratorio criminalístico. O sea, siempre he estado pendiente del tema de seguridad. Y además, no soy una sola consejera, somos 17, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora ya, como consejera, ¿y ahora qué bancada te vas? No, ahí quiero aclarar. Yo he renunciado, he renunciado, pero me he quedado sin la renuncia. No es que yo esté ya pensando en algún partido, movimiento. Yo tan solo por la campaña de desprestigio que estaba viendo en mi contra desde parte de los dirigentes del movimiento regional Trabajo Más Trabajo, yo como mujer no puedo permitir, y en nuestro mes, que siga esa mala práctica con las personas que se quieren alejar de un movimiento porque verdaderamente no la tratan bien. Y yo que ando pregonando a todas las mujeres que luchan por sus derechos, que sean las abanderadas, y yo voy a estar de rodillas callada y no siendo tomada en cuenta. Yo me he sentido que no he sido tomada en cuenta, y a lo contrario, ellos tienen que ser la media culpa porque se supone que si tú eres integrante de una bancada, te consideran, ¿no? Estás ahí, ahí con ellos, en las buenas y en las malas. Pues si me equivoqué, yo esperaba de repente una llamada del vocero o esperaba una llamada del líder, en este caso el líder Rodríguez, y me diga qué pasó, ¿no? Pero no fue eso, salieron con todo a darme, entonces yo ya qué hacía. Claro, pero ya venías con algunos cuestionamientos desde antes, ¿no? Desde cuando tenías la presidencia del Consejo Regional. O sea, tu bancada de por sí no estaba contenta con tu gestión. Según ellos, no. Pero cuando yo estaba en reunión, no me decían mayor cosa. Yo no era la vocera. Ahí un vocero donde tiene que explicar hacia los demás todo lo que pasa aquí en la región. Eso se veía el direccionamiento directo a él. Claro. Ahora, había también, por ejemplo... Y si yo estaba cerca del gobernador, era porque había las invitaciones a la par, no es porque el gobernador me llevaba o estaba yo de acompañante. Eran las invitaciones a la par. El Trujillo es tan chico. Ese es el riesgo. Ese es estar César Acuña. ¿Ah? Estar cerca a César Acuña es un riesgo. Pero, ¿por qué riesgo? Yo sigo acá sin haberme puesto mi firma en César Acuña. Para nada. Y si estoy ahorita con el gobernador caminando, porque quiero que conozcan la realidad, porque uno puede sacar mil acuerdos regionales y son declarativos. Cada consejero no sabe cómo llevar al gobernador... Lo mejor que podrían hacer los consejeros. A ver si termino este carrito. Sí, sí, sí. Los consejeros de las 12 provincias quieren tener al gobernador en su provincia para que le enseñe su realidad y pueda ingresarlo en su plan de trabajo. Porque, como te repito, uno puede sacar mil acuerdos y al final queden declarativos. Y si yo lo tengo al gobernador acá ahora como consejera, estoy llevándolo a diferentes sectores para que él pueda ver la realidad. Nada más que es eso. Lo mejor que puede hacer el consejo regional es exigirle cuentas, porque es una de las labores que tienen ustedes, ¿no? Por supuesto que sí. Exigirle cuentas, pero hay mucho ahí que responder también y no se le está pidiendo las cuentas que debe. Me recuerdo que hubo también el problema de la mesa directiva al inicio con el señor E.B. de Cadenillas. Así es. Ahí donde también lo indican acá en la carta, según la carta de exclusión trucha que han hecho, de verdad. Porque yo renuncio el 26 y qué casualidad que el 26 está acá con una fecha del 22 y las declaraciones de ellos dicen o se deslicen, ¿no? Acá la elección de la mesa directiva es legal. ¿Qué te dice la norma? Como ellos ya eran... Nosotros todavía seguíamos siendo mayoría. Bancada. Bancada con Holanda. Tú seguías siendo trabajo más trabajo. Y seguía hasta... Yo sí, seguía siendo trabajo más trabajo hasta el día lunes. Claro. Yo no sé por qué me inventan otra cosa. Holanda renunció con mucho tiempo de anticipación antes de la elección. Podían haberla retirado del partido. No, Lucía. Podían haberla expulsado. Sí. No como me están haciendo prácticamente una expulsión... Un público le cuestioné eso de Lías. Un público le cuestioné eso de Lías. Una expulsión de expreso para mí, ¿no? Y del señor de la Cruz, sí. Ya. Entonces, tenían de integrante a Holanda Torres, como la mayoría. Y ellos dos de la minoría. Esa mesa era totalmente legal. Y entonces, se dio la sesión, el vocero dijo que no estaba de acuerdo, nos retiramos. Y yo dejé la presidencia y me fui con ellos. ¿Qué nos muestra de ese? Yo me fui con ellos que también estaban en desacuerdo. Entonces, pero se quedó con el cuórum respectivo. O sea, nos fuimos los siete, los seis, ellos se quedaron con once, sobrado la eligieron. Pasó el tiempo necesario para que los transcriptores puedan hacer las actas. Pasó diez días. A mí no me llamó el gobernador, no me llamó Eber, no me llamó Holanda. Como integrante de la bancada, cumplí mi rol saliéndome con ellos. Pero ahora venía mi rol de presidenta. He firmado esas actas como las demás, que tenía que firmar documentos, para llevarlo a la sesión ordinaria y pueda ser aprobada. Claro. En bancada quedamos no aprobar las actas para que pueda, siquiera el vocero, hacer una denuncia. Quedamos votar en contra. Votamos los tres, cuatro que estábamos en contra. ¿Y quién votó a favor? Robert de la Cruz, el vocero. Dijo, yo apruebo, pero después voy a denunciar. Y con lo que una colega luego, en el interno, le dijo, anda, yo era río con tu denuncia, porque con tu voto has dado luz verde que esa no es legal. ¿Ves? Entonces, ¿de qué me exculpan? O sea, me exculpan que yo, rapito, firme, no, el segundo día no se firma. Pasan unos diez días, lo normal, para poder firmar. Yo he cumplido con mi papel de presidenta. ¿Cómo evalúas ahora, ya fuera de trabajo más trabajo, de manera oficial, porque ya lo hiciste público, y siendo libre, podemos decir, siendo libre, ¿cómo evalúa la gestión del señor César Acuña, considerando todo el 2023 hasta marzo del 2024? Que tiene mucho que trabajar, que tienen los gerentes que dedicarse de verdad con mucha responsabilidad, porque donde estoy caminando bastante, colegios. Yo estoy haciendo mi labor de fiscalización, le he hecho de presidenta y yo estoy haciéndolo ahora. Y a mí nadie me llama a decirme, ¿sabes qué? No muestro lo que has encontrado. ¿Eficiente o deficiente? Ahorita está deficiente. ¿Hay corrupción en la gestión del señor César Acuña? No lo he, no he logrado encontrar eso que dices corrupción porque te engañaría, pero sí he visto que hay una falta de responsabilidad, por decirte, de las UGELES, en este caso también de la gerencia de educación, que le falta más ímpetu a ver el tema del inicio de clases escolares. En eso estoy evocada, luego voy a ir con los centros de salud, como lo he hecho el año pasado, y voy a seguir así avanzando. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, de esta obra emblemática para el señor César Acuña, porque emblemática para él, para su ego, para su forma de ser, para su personalidad, porque él quiere eso, ¿no? De hacer esta obra emblemática de ciento cincuenta y tantos millones de soles de un edificio en Santinés. Como mantengo mi posición, como la he vertido el año pasado y este año, que no me parece que esa obra vaya en su totalidad, porque también he recorrido el área de Santinés, el local de Santinés, como presidenta y ahora como la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad en Salud, donde los mismos, las mismas personas, los trabajadores, te piden un buen ambiente laboral, porque eso parece un campamento. Por eso. Entonces, a mí me parece que debe ir un cincuenta por ciento este periodo, porque hay muchas brechas sociales que cerrar, como educación, como salud, infraestructura, y el próximo gobernador que venga puede culminar la obra. Bueno, esa es mi opinión. No hay forma, ya se firmó el contrato. Pero eso ya depende del gobernador. Ya se entregó una parte de la inicial, del desembolso inicial, así que la obra va. O sea, ciento cincuenta y tres millones de soles en una mole de cemento. Cuando tú me estás diciendo que recorre con el señor César Acuña, colegios, hospitales, postas médicas. No tenemos postas médicas. No siempre recorro con el gobernador cuando lo veo tan claro. Las veces que he ido contigo. Ajá, las veces que he ido. O sea, él ha visto de cerca, porque de alguna manera lo ha llevado tal vez, postas médicas, hospitales, colegios que están en un desastre, no hay equipos, no hay personal, no hay nada. O sea, si él ha visto esa realidad, le importó un pepino, porque prefiere gastarse ciento cincuenta y tres millones de soles en un edificio que habilitar las postas médicas, que salvan vidas, que habilitar hospitales donde los pacientes pueden ir a recuperarse, habilitar colegios donde los niños puedan ir a estudiar. Eso no le importó a César Acuña y prefiere hacer su ego, alimentar su ego personal, de construir una mole de ciento cincuenta y tres millones y que pasó así, ya se firmó, se hizo la licitación, se firmó el contrato, ya se entregó el desembolso. Qué buena suerte que tiene los deseos del señor César Acuña, pero parece que sus deseos no son comprar patrulleros, comprar motos, habilitar hospitales ni postas médicas. Y lo digo porque ahí están los hechos. Claro, también comparto lo mismo que tú, pero dije un cincuenta por ciento porque también los trabajadores son personas que necesitan estar en un buen ambiente de trabajo. Bueno, eso fue mi apreciación. Efectivamente, nadie dice lo contrario, son doscientos trabajadores en promedio, si me equivoco, me lo corrigen a lo interno, ustedes trabajan. Tengo muchos amigos que trabajan allí. Y se gasta mucho también en alquileres. Son de ciencias personas que están allí trabajando y que ahora están haciendo trabajo remoto. Se van a sus casas a hacer trabajo remoto mientras dure la obra. Seguramente no sé cómo se irán ellos a organizar. Por eso sería cuestión también de ver cómo se va a organizar mientras se hace la obra. En todo caso, la situación de la libertad es crítica. Así es, hay mucho que hacer, de verdad. Encabezamos la criminalidad en el país. O sea, ustedes son nuestras autoridades, ustedes son nuestros representantes allí. Y asuman el papel como tal. Somos la primera región en crímenes a nivel nacional. Somos la primera región con más casos de dengue a nivel nacional. Somos la primera región con más muertos de dengue a nivel nacional. Y quien gobierne es César Acuña. Entonces, los fiscalizadores tienen que estar diciendo, oye, señora Acuña, yo lo paro de cabeza, pero usted me explica qué rayos está pasando aquí. ¿Qué rayos está pasando? Hay 347 muertos en 2023. Y usted era gobernador. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo sus gerentes? Y yo lo traigo y lo pongo de cabeza y que me explique qué ocurre. Lo traigo al gerente general. ¿Qué ocurre? Porque ustedes están investidos. Al gerente general. Lo hemos traído. Pero ¿de qué sirvió eso? Eso. ¿De qué sirvió? Porque nosotros, ¿qué más podemos hacer? Nosotros no tenemos presupuesto. Pero sí lo hemos traído. Ustedes tienen el poder. Nos hemos traído al jefe de LIMP, hemos traído al de Poder Judicial. Yo se les digo esto como para que tal vez también sus demás consejeros lo vean y le trasladen el sentido de que ustedes tienen toda la fuerza para cuestionar a los funcionarios. Y lo hacemos. Tienen todo el poder político de hacerlo. Y lo hacemos. Por nuestro consejo, por el pleno, desfilan todos los gerentes. Claro, de que desfilen, que desfilen. Pero el problema es que tengan resultados. Y si no tienen resultados, se van. Punto. Eso. Eso es lo que yo le he pedido el año pasado. Pero todo sigue igual. Este primer trimestre, también de ver su ejecución presupuestal, para volver a pedir. La ejecución fue terrible el año 2023 también. Así es. Por eso. Y ahí salimos nosotros a dar nuestra opinión. Y nadie salió. Y tú me estuviste acá y te lo dije, que estaba en desacuerdo. Y este primer trimestre también voy a estar evaluando, y pidiendo y solicitando con documentos, que el gobernador evalúe a sus gerentes, la permanencia, si es que están trabajando como debe de ser. Ya es tiempo de que tal vez se haga un refrescamiento ahí, ¿no? Y nada, pues simplemente me queda desear de suerte. Ya te saliste del movimiento Trabajo Más Trabajo. Ahora ya estás más libre. Ya no vas a tener que ver cara ni aguantar maltrato. Sobre todo lo hago por las mujeres, que son autoridades, que no se dejen amilanar por personas de verdad que hacen esta campaña de desprestigio, ¿qué puedo decir, no? Por lo que están dolidos que uno ha salido. Pero si tú estás en un partido que te sientes como, te quedas. Yo nunca pensé salir de Trabajo Más Trabajo, de verdad que no. Y estoy pensando de repente evaluar todavía de quedarme de consejera, porque sabes que los consejeros están más cerca del pueblo, porque el congresista se va y viene solo en la semana de representación. No, yo de verdad, yo paro por diferentes sitios. Yo quisiera que el día tenga 48 horas, porque paro trabajando, visitando, viendo las realidades, peleándome con los gerentes para que puedan dar solución en algunos temas con el gerente general. También algunas veces se me dio la cita con el gobernador cuando ya no te hacen caso el gerente, ¿no? He visto esas realidades. Entonces, de verdad que a mí me indigna cuando dicen, está comprada, esto que el otro. No es así, no me sobra, pero tampoco me falta para ir a estar vendiéndome, ¿no? Y si tengo propuestas, no es porque yo hago papelones para la prensa, levanto una piedra y traigo cámaras, no. La gente me invita, me toma en cuenta por el trabajo que hago. Perfecto. Te agradezco, Verónica, por estar esta noche con nosotros. Y aclaro que he renunciado, no me han expulsado, porque ninguna expulsión es para las redes. Efectivamente. Muchísimas gracias, ¿no? Verónica Escobal ya renunció a Trabajo Más Trabajo, dejó el color rojo, ¿no? Hoy día ha venido de naranja. Se sienten pasos por ahí, tal vez. Con tal que no se vista de azul y blanco, por si acaso, ahí estamos tranquilos. Verónica, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Verónica Escobal estuvo con nosotros, consejera regional por Trujillo. Pero vamos a hablar de algo importante también que...